Definitivamente somos un país especial. Aquí la política es un circo y no solo se limita a este pueblo de San Francisco de Macorís, sino en las diferentes demarcaciones de esta nación. Desde las empaguetadas, los domplines, el political party, ¿cuál es lo otro? Uno ahí, no sabemos, ese que enviaste tú, que iban a dar dique romo al coro, romo para el coro. De manera privada, no lo conseguimos. Yo quiero creer que es un relato, no puede ser, que brindis de romo. No se puede dudar, no se puede dudar. No, pero como que no dudamos de la verdad, están invitando a espaguetadas. Al ocrio, al ocrio para el coro. Promoviendo el brindis de romo. Sí, 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 romo para el coro. Political party, como que la política es un par. Envíamelo para yo ver eso. Y que el eslogan que tú usas para atraer a una sociedad, una parte importante sin cerebro, deben de ser estos eslogans. Political party, donde se supone que la política es un ejercicio serio. Yo soy los regidores antichéveres como tú, que no hacen cosas así. Ya veo. Donde se supone que nosotros debemos de darle un cierto nivel a lo que es el ejercicio de la política. Ah, pero hay otra, una domplinada. Una domplinada, o sea. Pero eso por un lado, por el accionar, el accionar propio en el día a día de la gente que busca representarnos. Pero, ¿qué pasa con esto? Evidentemente, ellos han identificado que hay un segmento, hay un grupo importante de la sociedad dominicana. Que esa es la manera de atraerlo. Que es lo que hablábamos del tema del baile, que no vamos a entrar en profundidad con eso. Porque, si tú le hablas a una parte importante de la juventud, que está en la juca, que está en el baile, que está en la chercha, que está en la jerga, sencillamente no le atraen estos temas, no les importa. Y esto tiene que ver con un asunto, definitivamente, de educación cultural. ¿Por qué? Porque aquí se cree que lo que hacen los políticos no nos afecta. Porque aquí se entiende, o mucha gente entiende, que lo que hacen los políticos de manera directa no nos impacta. Y cada accionar, por más mínimo, que hacen los políticos desde sus funciones, ya cuando son elegidos, o son, o están en los puestos, o esos que buscan llegar, cada acción nos impacta de manera directa. Ni siquiera indirecta, de manera directa. Porque son los que se suponen que crean las condiciones y toman las iniciativas para que nosotros podamos tener un mejor país. Cuando tú tienes gente que despilfarra el dinero, cuando tú tienes gente que hace uso de manera abusiva de recursos para promoverse, ya sea desde las funciones, o que buscan llegar a ella, porque yo no concibo, y eso es lo que supuestamente se buscaba con la ley de partidos, transparentar el dinero que usan los candidatos. Entre una y otras cosas. Entre una y otras cosas. Que aquí un candidato, ya sea a regidor, a diputado, alcalde, o a senador, gaste millones y millones de pesos. Que cuando tú haces el cálculo de lo que van a generar en esos cuatro años, como alcalde, como regidor, o diputado, sencillamente les va a dejar pérdida. Y nosotros sabemos que no tenemos Madre Teresa de Calcuta en los políticos dominicanos. Sencillamente, si usted invierte 20, 25 millones en un proyecto político como candidato, cuando usted lo que se va a ganar es 3 millones en los cuatro años, que el sueldo suyo sea de 100 mil y pico, por ejemplo. Ahí hay un desfase financiero. ¿Qué se busca si no eres la Madre Teresa? Y no me refiero a la Madre Teresa porque sea hembra, sino a la generalidad. O sea, eso que tiene que ver con el servir, con la entrega desinteresada, en la política dominicana no aplica. en un alto porcentaje de los casos. Entonces, ¿qué busca una gente que hace una inversión multimillonaria en sus proyectos políticos? Esto es lo primero que nos debe de llamar la atención, por generosidad. Para dar servicios. Se han borcado, sí. O sea, ese es el primer aspecto para llamarnos la atención. Entonces, debemos de ser... Ahora es que ya están jugando. No diga nada, vamos, para no... Para no viciar el comentario. Porque la preocupación, o el tema aquí es, ¿qué buscan hacer? ¿O qué van a hacer la gente de las cuales, o a las cuales nosotros vamos a elegir? ¿Qué vemos nosotros como sociedad a buscar en esa gente? Pero tenemos una realidad como sociedad dominicana. Y es que nosotros no tenemos una sociedad educada. Nosotros tenemos una sociedad que le falta mucho por avanzar. En lo que es el pensamiento crítico, señores, y queda demostrado desde las bases de la educación en esas evaluaciones que a nosotros no hacen. Queda comprobado que la parte crítica, nosotros no la tenemos desarrollada. Y asimismo, solo nuestros muchachos cuando se hacen las evaluaciones, pero para los adultos esto aplica también. Entonces, elegimos gente que sencillamente no va a representarnos. Va a buscarse lo suyo. Pero entendemos, ah, no, ¿qué? Mejor que roben y que hagan. No. Deben de trabajar. Y trabajar de manera limpia. De manera honesta y transparente. Porque cada vez que estos políticos hacen sus diabluras desde las legislaturas en las que están, o en las funciones como alcaldías o sala capitular, eso te afecta de manera directa. Porque se supone que si usted va a hacer una función a ganar un sueldo, su trabajo es hacer esa función. No ir a buscar prebendas personales. No ir a beneficiar a un grupito de gente. No ir a esas funciones a hacer diabluras en buen dominicano. Mira, a propósito del, como tú comentaste el comentario, lo más doloroso de todo eso es que esas invitaciones que se hacen a cosas banales para convocar votos, lo que te dice a ti es cómo anda el criterio y el pensamiento social y político de nuestra juventud. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Cómo nos ven los políticos. Y cómo están viendo los políticos la sociedad. Porque ni siquiera nos respetan. Cómo están viendo la sociedad. Tenemos una sociedad sin educación. Exacto, sin formación. Y los partidos. Y nosotros no hemos ganado eso. Sin intereses, sin patriotismo. Mira, eso es lo que dice que... Sin compromiso social. Ético o moral con la patria, con la sociedad. Pero eso es propiciado. Con principios. Que los partidos lo conocen. Que los gobiernan. Porque los gobiernos quieren tener una sociedad parasitaria. Los partidos lo conocen. Eso es lo que quieren los gobiernos. Tener una sociedad parasitaria que no exige, que no tiene ese ojo crítico para identificar si realmente usted será un buen, una buena candidata, si usted hará una buena, una buena función. Y usted poder lucrarse y hacerse de la suya. Gracias Carolina. Eso es así. Pero a propósito...